Bueno, sí, gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en el sector Los Naranjos. En esta oportunidad vamos a conversar con el director de servicios públicos, Ángel Flores, de la Alcaldía Bolivariana de Miranda, porque se está haciendo ya la limpieza en el sector, Ángel. Sí, bueno, muy buenos días a todos los usuarios de la Televisión Comunitaria de Miranda. Bueno, en esta oportunidad nosotros nos encontramos haciendo lo que es la limpieza de todas las propagandas políticas que se encuentran en el municipio, ya que el 7 de octubre hubo unas elecciones y bueno, como cae de notar, el municipio quedó completamente sucio con todos esos tipos de afiches. Siguiendo el lineamiento del ciudadano alcalde y también de la ley electoral, bueno, nosotros procedimos, la alcaldía, la dirección de servicios públicos, a retirar todos los afiches pertinentes que están en cada uno de los postes de nuestro municipio. ¿Cuándo se inició este proceso de limpieza? Bueno, ya este proceso de limpieza viene desde el día jueves. Fíjate que todo el municipio de Miranda estaba con propaganda y bueno, se nos ha hecho un poco difícil hacer lo que es el retiro de las propagandas como tal. Pero bueno, hoy estamos trabajando y tenemos tres cuadrillas en cada punto de los sectores de Miranda para ver si en esta misma semana nosotros procedemos a quitar todas las propagandas políticas. ¿En qué sector se inició? Bueno, se inició en la entrada del municipio de Miranda y en San Roque específicamente. ¿Cuáles municipios están completamente limpios? Bueno, mira, de los municipios, bueno, que en Montalbán también nosotros le prestamos el camión sexta también para retirar algunas propagandas allá y el municipio de Bejuma como tal. Y el día de mañana va para el municipio de Nirgua también, que nos pidieron la ayuda, la colaboración, la alcaldía de Nirgua para hacer el retiro también de las propagandas como tal. ¿Cuánto es el tiempo estimulado que tienen para este proceso de limpieza? No, no, yo creo que ya el día de mañana ya nosotros hacemos, porque ya llevamos un 80% del avance de lo que es el retiro de cada una de las propagandas en el municipio. Nosotros estimamos que el día de mañana ya completamos el 100% ya de los retiros como tal de la propaganda. ¿Qué sector es el que falta por completo? Bueno, falta el sector este de los Naranjos, donde estamos ahorita, y el sector el 23 de enero que nos falta y el sector el Peñusco. Ok, muchas gracias. Bueno, fueron palabras del director de Servicios Públicos, la alcaldía bolivariana del municipio Miranda, Ángel Flores, quien ofrece declaraciones. Nosotros con esta información vamos a regresar a los estudios.